A las 8 de la mañana un vacío, un vacío muy grande. Pues nada más que tenemos que ver los alrededores que hay detrás nuestra. Una ciudad vacía, una ciudad sin ilusión, sin ganas y gente con mucho miedo. Este año el encierro se ha convertido en una paradoja. Lo hemos vivido durante varios meses y cuando llega el 7 de julio desaparece. No hay encierro, pero sí un cántico a San Fermín. Muchos corredores han querido acercarse hasta la hornacina de Santo Domingo para unir fuerzas entre compañeros. Yo llevo ya 5 años corriendo. Pues llevo 25 años corriendo. Bueno, este sería el 25. Me fastidia decirlo porque este sería el año número 30. Vengo de Sevilla, llevo 18 años corriendo en Pamplona. Vengo de Vila Real, de un pueblo de Castellón, Mediterráneo y llevo 17 años. Nos hemos juntado a buscar otros amigos, igual es una fricada. Pero bueno, el vivir cada uno cuando viene al recorrido del encierro donde calienta y queríamos juntarnos luego para almorzar. Venimos gente de Alicante, de Barcelona, entonces pues no podíamos faltar. Sobre todo el sentimiento que llevas y luego pues la familia pamplonesa que tenemos aquí. Es como la segunda casa, ¿no? Ahora ya estoy mejor, pero mucha tristeza, mucha nostalgia, mucha pena. ¿Te acuerdas de los que se han ido? Se echa, se echa de menos, pero bueno. Con tanto tiempo que sabes que este año no va a poder ser, pues bueno, tu cabeza ya se va haciendo la idea, ¿no? Pero bueno, también soy consciente de que la vida tiene que continuar y que San Fermín se iba muy dentro y había que celebrarlo de alguna manera. Las fechas más importantes del año pues no han podido ser, pero bueno, yo soy de los que si no puede ser, no puede ser. Ya te haces a la idea, te mentalizas y el año que viene pues con más fuerza. Volveremos a entonar el ya falta menos y pensaremos que esto no ha sido más que un mal sueño y con muchísimas ganas de afrontar la cuenta atrás hacia el 2021 y que llegue ese 7 de julio con todos los que hoy estaban aquí y que no nos falte nadie. El encierro más especial acaba de pasar, dejando calles vacías, balcones solitarios, periódicos intactos y con la mirada puesta en la cuenta atrás, porque ya falta menos para los San Fermines de 2021.